Hey que onda amigos de Youtube, aquí en Falta90 con un nuevo video y bueno pues en esta ocasión se van a preguntar que está pasando pues que estoy haciendo yo aquí jugando Minecraft pero bueno para los que no saben, tenemos una serie de Minecraft con unos amigos youtuberos que ya los deben de conocer que son, a ver presentense, donde están? Hey hola que tal a todos, yo soy Alex Raygun y bueno aquí estamos con la tercera parte de Minecraft, la Falta por fin se decidió subir un video de Minecraft a su canal y esperemos que nos salga bastante bien y divertido para que se entretengan y los dejo con el siguiente Hey que onda amigos de Youtube, como están aquí con ustedes Mokiesa Gaming, trayéndoles entretenimiento puro momento de divertirse señores ya les vamos a dar un break de tweets de jailbreaks y de toda esa onda en el canal de Alfalta y bueno pues espero que se diviertan señores esta es otra faceta que tenemos Así es, bueno pues estamos llevando esa serie subieron capítulos en el canal de Laisy en el canal de Les Moki y bueno pues por ahí preguntamos si querían que los subiera a mi canal y pues me comprometí a subir esta serie con ellos ya que estaremos subiendo un capítulo cada quien y bueno pues para los que se preguntan pues que es haciendo esto aquí en el canal para variarlo un poquito y que conozcan otra otra faceta como dice Les Moki de pues cosas que nos gusta hacer también y bueno este pues que hacemos pues yo creo que hay que empezar a construir loco si es cierto loco es que aguanta yo primero que nada necesito madera loco no tengo ni madre ok yo creo que voy a empezar a cortar aquí esta plataforma a planarla más no para hacerla más grande está muy pequeña si pero cuidado con este lado voy a hacer este de este lado hay agua ah ok voy a hacer unas paredes bueno algo quería este comentar este a la gente que nos sigue a los tres o sea que está suscrita a los tres canales que el video anterior o sea la parte dos salió un poco cagada por decirlo así que la verdad no me había dado cuenta que que me estaba en las partes más oscuras del mapa y hubo partes del video que estuvieron eh mal diría yo todo oscuro y bueno quiero pedirles una disculpa por esa por ese error no eh y tratar de mejorar cada vez si y también y también darles las gracias porque a pesar de que la cagué un poco o sea muchos muchas personas le dieron like ya van más de 200 likes como 220 creo y gracias a todos así es señores les habíamos puesto como unas 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 unos retos este de poder llegar a cierta cantidad de likes para ver que onda pues para que eso hablara por ustedes a ver si les estaba gustando yo creo que ya pasamos los 200 likes y este yo creo que ahí sí es el que el que tiene menos suscriptores de nosotros y entonces lo que me vino a la mente que si ahí sí lo logró con con un poquito menos de suscriptores yo creo que en la falta debemos de pedir una meta un poquito más grande ¿no? pues sí a ver nada más que no me vayan a decepcionar a mis suscriptores pero no sé cuántos cuántos likes quieran quieran pedir este para para así no para poder seguir con esa serie saber más que nada que les está gustando a la gente porque pues luego de nada sirve que uno esté subiendo algo que pues no no les gusta ¿no? entonces si les gusta pues este que nos regalen likes para seguir subiendo esta serie y pues no sé ¿y de cuántos? no sé no sé ustedes ustedes digan pongan 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 el pongan el reto a mis suscriptores a ver si lo pueden lograr bueno señores este vamos a ver qué pedo la falta tiene seis mil suscriptores y más vamos a ver qué tan chingones son yo sé que sí nos van a apoyar yo digo 300 300 likes 300 likes ok atrevido así a ir por lo grande pues sí estaría bien loco 300 sería increíble sí yo creo que sí se puede tiene que representar entonces yo creo que sí se puede vamos la meta es 300 ok pues ya estamos ahí señores espero que les guste dejen en la caja de comentarios a ver qué ondas este y si quieren ver no sé la serie completa pues me imagino que la falta nos va a ayudar poniendo nuestros links para que puedan ver lo que son los capítulos anteriores y los que vienen sí claro en la descripción van a estar los links de los canales de ellos dos y también los links al episodio 1 y al episodio 2 pues para que puedan ver de lo que se perdieron algunos en caso de que no lo hayan visto pues ahí va a estar todo para que lo vayan a checar putz se me metió el agua ay ya la pegaste no y las primeras partes 100% recomendadas ya que no las pasamos muy buenas estuvieron muy buenas las primeras partes oye pues aquí no nos podemos expandir porque está todo lleno de agua para todos lados este oh si es cierto loco puta pues yo creo que está bien ¿no? pues a ver a ver si puedo poner piedra no sé si no nos va a pasar un chingo de tiempo bueno hasta ahí estará bien ¿no? hasta aquí yo creo empezamos a hacer una barda ajá bueno pues déjame por piedra la fui a dejar toda al baúl luego ¿verdad que no tenemos comida ya? pues hasta donde yo me quedé teníamos un chingo de comida tenemos 61 de res oh bueno yo lo que voy a hacer voy a hacer granja señores para traer cerditos por aquí ok yo y el alfalta vamos a construir si yo voy también a hacer las paredes ¿no? o voy a agarrar más si yo voy a construir bueno el alfalta yo me encargo de las paredes loco tú diseña adentro puta vamos con las paredes ¿qué te habrá querido decir? yo le hago si me dijo que soy yo la señora de la casa bueno yo dice yo me encargo de toda de toda la bueno ahorita hay que trabajar los dos en lo que viene siendo las paredes ok alrededor loco me acabo de reventar un creeper y ni lo vi y suerte que no me mató loco un gran cráter dejó ¿de cuántos cuadros de alto? ¿de cuatro? creo que sí cuatro está bien por ahora me mandaron a la verga me ignoraron está bien ¿qué es con creeper? no nada nada ya ponían todos los bloques mal yo creo Carlos voy a hacer trigo para empezar y de ahí voy a ponerlo voy a hacer el rancho ok ahora también que dejen en la caja de comentarios que les gustaría que construyéramos ya que ahorita si van a ver los primeros capítulos van a darse cuenta que las primeras etapas queremos hacerlo en modo survival sin usar mods ni nada y pues queremos hacer construcción ya después si les aburre pues ya meteremos diferentes mods para poder construir más cosas pero ahorita va a estar así por lo pronto sí vamos a ver ¿van a ser una casa grandota o qué onda? pues ni tanto por ahora no creo loco porque el espacio es limitado el espacio no se presta yo creo que igual vamos a tener que quitar el agua poner piedra para quitar esa agua ¿o qué piensan? si ya estando arriba de la superficie del agua ya expandir para los lados o hacemos abajo del agua un túnel y la casa abajo del agua así como con cristal para que se vea bien loco ajá también eso sí estaría chido pero necesitaríamos un chingo de carbón para el cristal y arena pues arena tenemos un chingo aquí al lado sí pero es cierto carbón carbón pues hasta con piedra se puede hasta con madera se puede quemar la arena para ser cristal bueno también ando poniendo todos los bloques mal cuatro ¿verdad? cuatro bloques ajá ok está concentrado construyendo sí 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 mira aquí hay pollos bueno estoy jugando ya que estás ahí consigue algo de comida loco no más digo hachazo mate al pobre pollito sí eso no aguanta nada sí oh al falta pero este ¿dónde vamos a dejar la puerta? ¿de este lado? puta madre no decimos puerta porque estamos sí este pues no sé dónde veas han pasado de este lado ¿no crees? ok bueno por aquí hay que contar los bloques a ver uno dos tres puta cuatro seis nueve diez doce trece quince diece 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 uh tanto poniendo los bloques todos mal es malo el magic mouse para poder jugar minecraft no se repienda si es malísimo por lo del scroll ajá doce trece catorce quince dieciséis diecisiete puta diecisiete hace ratito con T20 puta bueno y después dicen que por qué no lo sacaron de la escuela y nos mandaron a trabajar mejor uno dos tres cuatro cinco y lo dicen que por qué se pueden hacer videos en youtube ¿eh? nueve jajaja puta bueno si son diecisiete loco ese ratón no lo han perdido entonces voy a contar no entonces va a estar este diecisiete dieciséis no loco tendremos que alargar un cuadro más a este lado no pues no tiene que quedar simétricamente perfecto nadie se va a dar cuenta que se choca la puerta nada más no le llegas a nadie jajajaja seis ocho entonces seca y ahí se la dice contando sus bloques bueno señores vamos a ver yo estoy haciendo bueno según yo puta me perdí vamos a este lado pero la puerta va a quedar así este como digo bueno ya sabes lo que va a pasar bueno yo me encargo loco yo me encargo de 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 alargar un cuadro más ok ok voy a juntar un poco aquí afuera de tierra porque ok yo lo que no me acuerdo como es que hacer para que el agua avance más con cubetas ¿no? si con cubetas según yo ¿qué quiero hacer? estoy haciendo aquí el pal trigo brancas necesito palas bueno no hay palas yo palas yo tengo ¿quieres? ok ok aquí ¿dónde estás? aquí afuera ok voy voy a ver aquí estoy ¿cuántas necesitas? una es suficiente pues platican los suscriptores ¿no? de qué son sus canales porque a lo mejor puede que alguno no los conozca y para que para que sepan y se vayan a suscribir a sus canales vaya ahí sí ok bueno este mi canal también como el de Smoky son canales gaming ¿no? ay mira se me metió el agua aguanta aguanta puta madre ah puta que ya está bueno mi canal es algo diferente que prácticamente no es idéntico que toda que la mayoría de canales porque soy el único bueno quizás el único ¿que no sube videos o qué? no soy el único que les trae mapas de zombies custom maps bueno creo que muchos de los que están acá no tienen idea de qué estoy hablando no ni yo ni yo a ver explícanos ilústranos a ver qué es eso wey ok bueno este son mapas del Call of Duty 5 Call of Duty War at War son mapas que son creados por otros otros usuarios ¿no? otras personas que también les gusta jugar a lo que viene siendo zombies mapas muy buenos muy divertidos y la verdad que la gente si en sí la gente habla hispana o todos los latinos hispanos latinos hispanos bueno todos los los que hablamos español todos los que hablamos español los latinoamericanos eso exacto nadie prácticamente nadie sube videos de estos mapas y aquí algo que yo quiero hacer quiero que la gente se dé cuenta que que los zombies bueno más que nada todos aquellos que les gusta jugar zombies ¿no? o a la gente que no también a mí se vola loco no mentira no mentira este bueno son mapas que prácticamente no muchas personas conocen y es el contenido que yo le ofrezco que no vas a encontrar en ningún otro canal porque yo he buscado en canales que hablamos español comentaristas en español y no he encontrado a ningún otro que se dedique a subir estos mapas los cuales son muy divertidos y muy buenos también subo Battlefield 3 Modern Warfare 3 Black of Zombies también con el Smokey el Alphalta también creo que he estado en algunos de sus videos no estoy muy seguro pero creo que sí si no estás pero muy pronto estarás por allá así que les ofrezco un contenido muy bueno y prácticamente exclusivo porque no encuentras estos mapas en ningún otro canal ok bueno gente pues ya saben vayan a suscribir al canal de Lazy y el tuyo Smokey bueno señores yo creo que más de algunos de ustedes ya me van a conocer ya saben que yo tengo bueno en sí dos canales en este estamos jugando con lo que es Smokey S. Gaming es un canal de gaming un canal de videojuegos en especial Modern Warfare y Zombies Minecraft lo especial quizás lo particular de mi canal es que es de madre total este enfocado en sacarte una sonrisa no en enseñarte a jugar sino que en que te diviertas eso este mi canal es para que se te quite el estrés diario para que te quite el aburrimiento los problemas y para que te diviertas un rato señores la verdad que este muy entretenido eso sí que no es apto para menores de como se llama de 15 años y para aquellos que no no sean muy tolerantes a lo que es este la forma más popular que hablamos así es no y platíqueles tu otro canal también que creo que les va a interesar bastante que muchos ya me van a conocer pero este para los que no lo quiera así platíqueles que es muy muy bueno y más enfocado a lo que yo hago exacto también tengo otro canal señores que es de revisados para accesorios para el iPhone 4 4S también para el iPod Touch por lo general compramos fundas tratamos de mostrarle productos que algunos de ustedes les puede interesar ya que todos siempre tratamos de proteger lo que son nuestro iPhone o iPod a la misma vez cuando podemos sacamos el revisado el desempaquetado de algún producto muy especial algún producto popular para que ustedes puedan ver lo que opinamos de esos productos se llama Smokey S313 si de repente no lo conoces ve y checa a los señores no te vas a arrepentir así es en la descripción también va a estar el link del canal del Smokey del de fundas y del gaming y bueno este que les parece nos vamos a dormir no porque ya está anocheciendo ya ha sido anoche no nos vayan a caer toda la manada de esos weyes vamos el último le toca la cama de en medio ahí sí detén la puerta deténlo deténlo me trabé me trabé puta bueno el Smokey fue el último vamos espérate espérate ya voy puta el Smokey se tiene que poner bata todavía el Smokey se va se cambia se pone la bata le quise pegar y no pude loco no sé por qué no aquí no me quise pegar listo ey ey no aguanta ya no tengo nada puta ey yo creo que cada quien va a tener que tener su cuarto no es no es no es cómodo dormir con dos personas más si se ve bien bien hot todo eso si que por el Ice no creo que tenga ningún problema pero como quieras si ya más bien él fue que diseñó ese cuarto yo no sé por qué puso todas esas camas de entre hombres así durmiendo cerca bueno pues les voy a enseñar la gente que viene viendo apenas en mi canal lo que hemos hecho que es este pues aquí están las tres camas la del ahí sí es la del medio nada más que luego se niega a agarrarla esto para los que no son una mesa de crafteo un horno y pues tenemos baúles donde guardamos diferentes cosas que vamos recolectando cosas para construir y creo que algunos no tienen nada y bueno empezamos a acabar así aquí abajo a minar para obtener materiales y nos dimos hasta acá abajo después aquí dimos vuelta y bueno el smokey se agarró solo para acá y aquí se puso a minar él no encontró nada creo que lo encerré si saliste si te diste cuenta lo encerré en el capítulo pasado creo y este y ahí lo encerré y ya después salió y bueno le dimos para acá de aquí el Ice se vino para esta parte de abajo que fue que lo trolearon en el video pasado porque no se veía nada pero ustedes si van a ver porque yo soy chingón obviamente este porque ya aprendí en los errores este pues ahí tienen el pasillito no del Ice y este ahorita les voy a mostrar más para acá no está muy grande la verdad la mina no hemos hecho mucho pero bueno quería enseñarles esto para que sepan todo lo que hemos estado haciendo luego me queda una para morir ¿dónde está la casa? bueno nos viemos para acá abajo y aquí pues nos agarramos a hacer estos pasillos donde encontramos varios materiales pero bueno pues ya es todo ya voy a pedir afuera si otra cosa que yo les quería aclarar señores este muchos de ustedes si saben jugar y si señores se puede hacer este las cosas más rápidas se puede volar se puede hacer muchísimas cosas pero hemos decidido hacerlo así para que sea un poco más divertido si de repente este pensaban que era que no estábamos no nos habíamos dado cuenta si sabemos hacer todo eso pero lo queremos hacer así por ahorita para que sea un poco más difícil de jugar así es porque luego como que pierde mucho el interés y el chiste puta el interés es de minecraft y este ya cuando haces todo fácil como que pierde esa gracia que tiene minecraft no de empezar recolectar materiales ir a minar este cultivar aburre entonces bueno ya después de que nos aburra esto y también que les aburra a ustedes y que digan no pues ya estamos hasta la madre no de estar viendo eso si ya que nos digan oye pues ya este ya pongan el modo creativo para empezar a construir cosas por ahí teníamos un servidor la vez pasada que ya no tuve la oportunidad de subir yo video a mi canal iba a subir uno cuando yo les hice un iphone este si un montón de obra chingonísima si les hice un pinche iphone sote bien chingón y también les hice este mi logo de de youtube y bueno se los quería mostrar pero pues ya no se dio la oportunidad este y bueno pues ya no no dio chance de hacerlo igual y si quieren verlo no se me dejan en el comentario si lo pongo en el facebook por ahí tengo una foto del iphone que hice o no lo subieron en un video no de hecho subió si en el ah en el canal de la y de hecho ahí lo van a ver en el canal de la y si está el video ese si y ahí en el canal de la y si van a ver el video donde yo hice el iphone hice mi logo de youtube para que lo chequen o el que yo te ayude en más de la mitad uh si de madre el smocky nada más hizo un chivo de esponja con manos de cangrejo esa fue nuestra obra de arte si si porque le hiciste con él voy a si yo creo que después cuando ya se aburran de que juguemos así les vamos a hacer chingonerías así y van a ver señores que parecemos brutos pero van a ver que no somos tan brutos si nada más tenemos la pura cara pero no somos si entonces este si van a ver que si podemos hacer varias cosas no igual también este vamos a a traer y en un futuro pues mapas este con retos y cosas así este pero pues ya en un futuro déjame bajar la music porque aquí se me se me puso muy romántico el pedo con el pianito puta tenía el pianito de fondo no lo voy a subir lo voy a dejar como en 15 estaba medio romántico se prestaba para la ocasión y si este loco ¿qué pasó? no no sé nadie si iba a decir no que si el techo iba este no sería mejor de madera estaría más hecho ya o blanco blanco no cortemos bueno y los los que son de México se van a reír por el ice puta por el albulo que le acabo de tirar no pues el ice es de México nada más que ya se lo olvidó bueno pues yo digo que estaría mejor de madera poner tal de hecho bueno pues déjame entonces ir por una hacha güey para empezar a cortar madera porque necesitamos voy a ventarlo Magyver aquí me pedo hay hacha fecha o hay que hay que hacer loco antes de que termines enseñarle la granjita que estoy haciendo papá ah si me ha vuelto voy para allá madera yo tengo un chingo loco aguanta ¿tienes madera? si bueno si tienes madera pues mejor no pero no creo que sea suficiente tengo como 180 creo si quieren madera rolliza aquí les ando yo un trozo no vamos a necesitar más madera el smoggy tenía que sacar las finuras en el video no podía no podía terminar el video sin sacar el estilo aquí de repente empezamos a decir como le dije albures entre nosotros o no se vayan a sorprender si el ice quisiera que fueran reales o sea que no fueran en modo de broma que granja loco esto loco se mantenga bien regado el cultivo bueno vamos a conseguir madera parece que le dio un tsunami esta madera pero bueno vamos a entrar para acá me acuerdo yo en este mapa me mataron y tenía como 41 semillas puta tú no lo superas oh oh encontré una mina aquí loco los mames oye ¿quién sembró? aquí atrás ¿dónde? aquí hay trigo alguien sembró no creo que eso ya estaba ahí puta sería más bonito que lo del smokey si puta y ni porque nació natural bueno voy a cortar madera para hacer el techo blanco del ice no no blanco de madera ok vamos a ver terminamos de sembrar ya estamos casi listos de aquí el siguiente capítulo ¿a quién le toca? ahí le toca a ti ¿no? al smokey que vuelve a tocar al smokey sí ok señores ya saben váyanse a mi canal así es no sí 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 sígueme yo hablo en mi canal va a aparecer el capítulo siguiente ya vendría a ser el número 4 si de repente quieren darle continuidad quieren seguir viendo qué es lo que estamos haciendo va a salir en mi canal smokey es a gaming y pues este lo bueno que aquí de repente andamos algo borrachones bueno yo sí al alfalto y al ice no los dejas tomar la mamá se pone bueno cuando ando medio tocadón yo se le pone comentario cagado de la risa así es sí la quinta parte ya estará en mi canal ¿no? ajá exactamente sí la quinta ya estará en tu canal y bueno que me dejen los comentarios los suscriptores ¿no? para ver si quieren seguir viendo esta serie o si de plano no les interesa que les suba esto yo lo subo porque pues es una parte que ustedes no ven en mi canal que yo cuando juego con mis amigos este y pues quería compartirla con ustedes ¿no? porque esa parte no la ven y pero bueno si no les gusta pues tienen todo el derecho de decir que sabes que no quiero que subas eso y pues ahí en los likes se va a ver ¿no? ojalá logremos si logramos 300 likes pues ahí vamos a seguir con lo que es la serie en el canal ajá yo creo que sí nos van a apoyar este 300 likes yo creo que no está en los suscriptores a que sí ojalá que sí nos apoyen yo creo que también que sí nos van a nos van a apoyar y bueno este ah si quieren ver por cierto la clase de likes una clase de likes con el maestro SmokyS313 este vayan a ver el video anterior en el canal de Laisy ahí se inventó una materia este likes 4 y likes 3 este para principiantes ajá de ahí viene el curso más intensivo viene ya después pero eso después que logremos los 300 likes vamos a ver que onda así es y bueno yo ya agarré algo de madera yo creo que no se hace el techo pues sí yo también tengo un chingo ya otra vez lo que me va a ver entonces no me pasa nada como van ustedes con la casa si más o menos puta ya me está acostando siempre alto de esa madre malo que ya está haciendo de noche otra vez hora de dormir madera ya hizo de noche ya no te le cuento no falta a ver si me alcanzo a poner este el techo ok ya tengo como 400 de madera suficiente puta no pues que vas a hacer wey pues un techo loco quieres ser el caballo de Troya ok como lo vas a hacer si es cierto va a ser en forma de acá como de casita de en uve o va a ser todo plano pues yo digo en casita así como en uve ok por ahora hay que hay que tapar todo esto con madera no loco ya nos agarró la noche no tú no tengas miedo desmoquitas conmigo no te preocupes nada malo te va a pasar ok yo estoy hallando un montón de árboles tirados en el suelo ya miniaturas yo no sé quién los habrá cortado el alfalta seguro ahorita voy a armar una pinche quemazona iba a subir para quemar todos esos árboles puta lo que más me gusta hacer en el minecraft es quemar cosas y ponerle dinamita puta crees que no eres malvado cuando niño cuantas casas quemaste no ninguna me decían que no jugara con con fuego porque me iba a miar en la noche o sea ustedes no les decían ve no puta casi me decía abuelito te vas a miar chamaco nunca hicieron ustedes maldades así con fuego ah si ve puta todo mundo creo yo tengo una historia loco en la que aburrido yo que no tenía nada con qué hacer que jugar agarré un alambre y empecé a meterlo en el enchufle por un lado metí uno y del otro lado metí el otro puta madre la electricidad me mandó allá a la mierda y llorando yo que puta que me había electrocutado y mi mamá como puta era tan tremendo lo primero que hizo fue pegarme una madriza y de ahí me llevó al hospital para que me fueran a chequear pero puta tremendo de rebelde a quien se le ocurre esa mierda yo creo que ya no vamos a dormir no hay si córrele para que no quede la cama de nadie oh si es cierto mamá córrele córrele oh my god puta madre el buque estaba abajo y no se vive oh ok bueno señores y ahí se van a quedar aguanta loco aquí tengo tu cama aguanta puta que pedo que pasó tírala tírala ya está loco ya puta que pedo puta ya loco no loco aguanta aguanta no se van a matar porque no están las camas se les va a mover el respawn ya durmió oh puta oh no que suerte si apareció si loco ya durmámonos ya es noche hay que cortar el capítulo y toda la banda ya ok ya cuánto tiempo llevamos ah yo no se llevamos un chingo loco más de media hora creo no pues no va a aparecer el capítulo de lo que hallamos las mujeres este yo creo que aquí le cortamos si bueno gente pues ya hasta aquí va a quedar el capítulo de hoy si si quieren seguir viendo los demás capítulos recuerden que vayan a ver el canal de de laizy que es Alex puta Alex Raygon ah no mames no mames porque no te puedo pegar puta como viejas ahí peleando ay puta mi cinta me cinta la puta voy a tener que comer algo son tramposos estos locos bueno vayan a ver el canal de Alex Raygon ahí van a ser los capítulos siguientes y el canal de Smokeyza Gaming los links van a estar en la descripción también los links para los videos anteriores de la serie y bueno dejen sus likes recuerden que está puta bien el Smokey joder no 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 ya no ya no esperamos juntar 300 para poder seguir con esta serie en el canal si les gustó pues dejen su comentario y inscríbanse en la parte de arriba y bueno despídense ustedes ok bueno esperemos lograr la meta de 300 300 likes y nada yo soy Alex Raygon pasen por mi canal este bueno el canal de Smokey estará en la siguiente parte que será la cuarta parte ¿no? la cuarta parte y la quinta parte vendrán a mi canal así que pendientes yo soy Alex Raygon y nos vemos en el próximo video listo bueno pues señores ya saben si de repente les gustó se entretuvieron algo diferente cambiando la rutina nomás este dejen con los likes con eso van a demostrar si les ha gustado o no y pues hasta la próxima Smokey esa 1313 Smokey esa gaming se despide bueno listo gente bye